El miedo a contraer coronavirus cada vez que manusean la basura no los detiene para seguir con sus labores diarias, pues su precaria situación les ha obligado a asumir el riesgo de tener que convivir con el enemigo. La pandemia ha transformado en un viacrucis la vida de los cientos de miles de recicladores que trabajan en las calles de Brasil. Tengo miedo, por eso siempre tengo cuidado. Me pongo guantes, me lavo las manos con jabón, me enjuago bien y siempre hay alcohol en mi bolsa. Son las palabras de David Max, de 37 años, y quien empezó a trabajar en el reciclaje desde que tenía 10 recogiendo estiércol de caballo. Como él, existen miles de recicladores que mantienen esta labor medioambiental esencial, aunque tengan que soportar a diario el estigma de una sociedad que los invisibiliza. Además de estar expuestos al virus, los catadores, como se les conoce en Brasil, han visto reducido su salario con las medidas de aislamiento decretadas en la mayoría de los 27 estados brasileños y que han llevado, en muchos casos, al cierre de los comercios no esenciales. Los catadores son responsables del 90% de todo lo que se recicla en este país, que hoy es el epicentro latinoamericano de una pandemia que ya deja en territorio brasileño cerca de 26.000 muertos y más de 400.000 casos. Algunos de los catadores consiguen máscaras y guantes vía donaciones, otros directamente no usan nada porque no tienen acceso a ellas o no son conscientes de la emergencia. El miedo a un posible contagio se suma a la baja carga laboral que ahora mantienen los recicladores brasileños en el marco de la pandemia por COVID-19, pues según datos de la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el volumen de residuos producidos en domicilios de las capitales regionales del país se redujo entre un 10 y un 22% en marzo y abril.